Aprende a salvar vidas Aprende a salvar vidas Aprende a salvar vidas Aprende a salvar vidas En manada a clase Y era un día especial No antiguo tiempo aquí Ni Martes ni Valencia Perque salvar vidas Es por mes importan Perque salvar vidas Es por mes importan Que saberles capital Aprende a salvar vidas 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 Valencia de ser fe Al ritme de Ramones Aprende a salvar vidas 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 Aprende a salvar vidas